Música Seguimos en Punta la M y vamos a hablar ahora de la venta de electrodomésticos. ¿Se reactivó? ¿Se frenó? ¿Cómo es el movimiento hoy? Vamos a ir a Pardo, allí está nuestro móvil, los saludamos a Marce, a Andrés. Adelante chicos, los escuchamos. Muchísimas gracias, Pauli, con Alexis Miguel vamos a estar dialogando, responsable aquí de Pardo Río Cuarto, para ver cómo está la situación de los electrodomésticos, se ha repuntado, si mayo ha sido un mes beneficioso, en detrimento de un abril que se presentaba a todas luces flojos, pero bueno, para ello vamos a estar desmenuziándonos con Alexis Miguel. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo ha sido este mayo? Si es que ya se puede hacer un balance en las postrimerías del mes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Marcelo, bienvenido nuevamente. Realmente fue un mes de abril, como dijiste, para olvidar, fue muy flojo con respecto al año anterior, pero bueno, ha repuntado muy bien, desde el primer día del mes, diría yo, el primer día hábil del mes, mayo se preparó para, con promociones muy importantes, con toda la gente, con todo el público en general, y ha respondido muy bien, ha respondido muy bien. Esas promociones, esa financiación que hemos ofrecido a todas las personas que se han llegado aquí al local, en los distintos rubros. Así que, yo creo que se ha tocado fondo, que fue el mes de abril, y de ahora en más, se espera que todos los meses sea un poco mejor. Bueno, quizá el hot sale fue uno de los movilizadores, el frío temprano también, estoy pensando en cuántos productos, ya se vienen dos ítems importantes, para los que nos gusta el deporte, sobre todo, como Copa América y Juegos Olímpicos, pueden llegar a ser disparadores muy interesantes a futuro, ¿no? Extremadamente interesantes. Todo producto de temporada, eventos deportivos, ni hablar del tema de la Copa América que ahora se aproxima, ya estamos con promociones vigentes en todo lo que es la parte de TV LED, así que ya la gente lo puede aprovechar, ya ni siquiera empezando el mes de junio, ya ahora, fin de mayo, ya los tenemos, y terminando el mes de mayo muy, muy por encima de lo que te comentaba, lo que era abril, con respecto al hot sale. El hot sale, y que después se convirtió en hot week, que duró varios días, productos de tecnología fueron la vedette, la estrella, pero siempre, siempre, como en todas las campañas sucede, la línea blanca también es una línea en la cual es muy importante, todo lo que es heladera, lavarropas y cocina. Pero viene con el hot sale, y con todas las promociones, toda la línea de tecnología repuntando muchísimo, muchísimo. Y lo más importante de todos, nosotros acá en Pardo, más allá de la promo de temporada, sea desde un amueblamiento de cocina hasta el producto más pequeño, se pueden financiar en cuotas sin interés. O sea que no hay una limitación por productos, no hay una limitación por temporada. Cuando el hot sale aparece, aparece en productos seleccionados, pero también podemos aprovechar las mismas cuotas sin interés en otros productos, obviamente. Estoy pensando otras cuestiones movilizadoras también, tema guinaldo, quizás otro motorizador de la actividad. ¿Hay algunas promociones por allí puntuales, digo, del negocio, más allá de hot sale y estas cuestiones coyunturales de inversión que vienen siendo importantes en este último tiempo? Sí, la empresa Pardo se caracteriza, yo te lo comentaba fuera de cámara, el eslogan más allá de la Capodés, que es el que se ve, el que está visible, es poder financiar los sueños de la gente. Ese es el eslogan, el ADN que tiene Pardo. Siempre lo tuvo hace más de 50 años, en todas casi sus 80 sucursales. Y siempre, siempre Pardo se caracterizó por el crédito personal. Al día de hoy te puedo comentar que el crédito personal de Pardo, más allá de ser fijo en pesos, posee 3 cuotas sin interés y posee una tasa diferenciada en 6, 9 y 12 cuotas. Eso siempre, siempre lo mantuvo Pardo, se hace cargo personalmente la empresa de eso, no tiene ninguna financiera extra. Pero también ofrece otras alternativas para las personas que no están dentro del sistema, que no poseen residuos de sueldo, o que no son monotributistas, posee un crédito externo, con el DNI solamente. Así que, crediticio, tema de Pardo, es muy amplio en el sistema crediticio. Y en cuanto a las promociones que me preguntabas, siempre, fuera de temporada o dentro de temporada, fuera de hot sale, siempre, siempre hay productos seleccionados, en la cual la rama de tecnología y línea blanca, como te comentaba antes, siempre están presentes todos los meses, durante todo el año. Ale, estoy cerca de los televisores, estamos cerca de los televisores, y me decías cada vez, la inserción en el mercado es con teles más grandes, o sea, la gente quiere 55 por arriba, el tele chiquito que quede por la cocina. El tele chiquito de 32, que antes era muy común para cualquier tipo de ambiente, ya casi ahora no se busca, ya pasamos a una pulgada intermedia hoy, o base que busca la gente, en 50, de 50 para arriba. ¿Qué es lo que produjo eso? La financiación. Es fundamental. Yo creo que la financiación en todo rubro, más ahora que pasó en el hot sale, estaba presente desde la comida, hasta la vestimenta, hasta el producto electrodoméstico, en todos los rubros existió. Y yo creo que a todos le fue muy bien. En cuanto a nosotros, hablando puntualmente de las casas de electrodomésticos, y hablando puntualmente de televisión, cada vez se busca más grande, cada vez se busca el televisor que más cosas tenga, que más tecnología nueva posea. El de 32, pobre, no lo vamos a disminuir, siempre está presente para alguna habitación, o para los juegos de los chicos, el monitor casi ahora no se está usando tanto, se utiliza el televisor de 32. Entonces, la pulgada grande, siempre de 50 para arriba, está siendo muy buscada, muy buscada. Ni hablar lo que va a ser ahora con la Copa América. Yo creo que las empresas que fabrican televisión, ya están fabricando el tope 98 pulgadas. Estamos hablando de televisores de 2 metros 10 por 2 metros 10. Casi no entran en los hogares, pero bueno, lo están fabricando. Así que, cada vez más grande, cada vez más grande. Así que bienvenido sea para todo usuario, para las personas que lo puedan adquirir. Bienvenido sea que la tecnología avance y que cada uno pueda llegar a adquirir lo que realmente busque y lo que realmente le guste, ¿no? Obviamente. Bueno, te agradecemos y ojalá sea junio o otro mes que siga Repoundevent. Esperemos que sí, para todos, que nos vaya muy bien en lo que necesitamos y que la gente pueda financiar sus gustos, pueda financiar sus sueños, que es finalmente lo que todos queremos desde un lado o desde el otro, obviamente. Sí, Pauli, te escucho. Antes, me gustaría que nos cuente Alexis el precio de los televisores más buscados. Estos de 50, por ejemplo, ¿qué precio tienen y en cuánto quedan las cuotas, aproximadamente, para buscar uno? Bien, bien. Nos pregunta Pauli en qué precio están estos televisores, sobre todo los estándares, estos de más de 50 pulgadas, y qué precios tienen, cuánto quedan en cuotas, como para que la gente tenga un valor de referencia. Aproximadamente, depende de las marcas, depende de la tecnología que tenga el televisor. Estamos hablando de aproximadamente de 400.000 pesos en adelante. 400.000 pesos que se puede financiar, si vamos a hablar hasta fin de mes, veremos qué promoción hay ahora con la Copa América, se puede financiar hasta 9 cuotas o 12 cuotas sin ningún tipo de interés con tarjetas de crédito, tarjetas de banco o tarjetas privadas, obviamente. Entonces, desde 400.000 pesos hasta cifras muy arriba. Si yo les llego a decir el televisor de 98 cuánto está, está en 10 millones de pesos. Claro. También se puede financiar en 12 cuotas sin interés. Pero desde 400.000 pesos puede existir para el mes que viene algún tipo de bonificación, que el tipo de bonificación ronda aproximadamente en un 20%. Entonces, podemos llegar a que esos 400.000 pesos se puedan reducir un poco y ese precio bonificado también se mantenga en cuotas sin interés con la tarjeta de banco que posee el cliente. Bien. Con 320.000 pesos me puede llevar uno. Sí, todo puede suceder, todo puede suceder. Obviamente que hay convenios con las empresas que fabrican televisión. Pardo busca siempre socios. Pardo también se hace cargo de algunas bonificaciones. Todo depende de la sociedad que pueda llegar a encontrar, el cliente siempre se va a ver beneficiado. Lo más importante, el precio de bono se mantiene en cuotas sin interés. No es que se pierda, no es que es solamente contado efectivo. También se puede financiar. Bien, Pauli. Una muy buena alternativa por lo que decíamos, ya se viene la Copa América. Se vienen los fríos mucho más sostenidos y eso hace que también estemos bastante más tiempo en casa. Y en el caso de los televisores, bueno, pasa a ser verdaderamente la BD de estación. Bueno, muy claro. Gracias Alexis Miguel, encargado de Pardo. Gracias a ustedes, chicos. Y yo me despido hasta mañana. Muchas gracias. Abrazo grande hasta mañana. Hasta luego. Nuestros compañeros en vivo y en directo.